Pero no te enamores, no, no, porque pa' mal acompañado yo prefiero solo No me ames, no me, no me ames, no me llames, no me reclames Yo te llamo, baby, nos matamos, con ti nos vamos, en sentimiento nos peleamos Si amo tu pelo, tanto así que siempre me das celo Yo nunca te digo, porque si te digo me caigo en tu juego Y tú siempre estás llamando todo el día Que me olvide como te vení